¡Buenas noches, Trabajón! ¡Buenas noches, Trabajón! ¡Buenas noches, Trabajón! Donde estés escondido, aquí te estoy esperando, cabrón, porque esto es lucha libre, cabrón. ¡Yo no te veo! Mira, me hacen recordar como estuquita, junior o mini, me vale verga como sea. Me tuvo miedo al enfrentarse con el rompemades mayor. ¡Ya lo veo! Creo que ni tu empresa ni tu empresa. ¡No te veo! 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 ¡Pilas! ¡Le faltan pilas! Espera seca que le pongan las pilas. A ver, a ver, a ver A ver Para mí, para yo No me haces mal un micrófono Jota Dices Que te tienen miedo Que ni triple A Que ni el consejo Aquí estoy yo papá Súbete Súbete Pinchas putas ¡Gol! 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 Están sellados en la primera caída Ahora sí, votan contra el Camaleón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Es para que vean que en fin le ha vuelto con su pueblo. O como le digas, esto es inesperanza. Mira, con mi no te respalda mi propia empresa, porque yo soy independiente, cabrón. Mira, el día que quieras enfrentarte con verdaderos luchadores que aquí no llevo. ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Que viva! ¡Que no queda! ¡Quierna, pide! ¡Paga nuestro coreto! ¡La gran pique! ¡Hasta hoy en cámaras! ¡Hasta otra copa! ¡Hasta otra copa! ¡Lulga! 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 Pero antes que nada, él se luchó en el DJ, porque a pesar de que Rod Raffer es un luchador, de hecho, no sé qué chico de venir a estar aquí, y mira tú y tu triple A, chico de aceleramiento. ¡Lulga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!